Hola, ¿qué tal ya nos han estado? Tal y como lo dije el día 24 de diciembre, lo curé frente a mi hija de todos los colchenses y ahora vengo a demostrarlo en hechos documentales. Estamos aquí para demostrar que lo que dice Jorge Luis Preciado, como siempre, es una mentira. Con lo que me importa que sucedió el 31 de mayo de este año, Cuando hubo un lamentable accidente, cuando me estuvieron involucrados particulares, dejo con toda claridad que yo no iba en el vehículo, que yo no iba manejando el vehículo y que por lo tanto esto es una farsa más que monta Jorge Luis Preciado como absolutamente todo lo que él hace. Vengo a presentar una denuncia de hechos por calumnia que tiene consecuencias de ley para demostrar que no estoy involucrado en el hecho que se diputa, que es una mentira más, que Jorge Luis Preciado miente, que ya sabemos todos los colimenses que Jorge Luis Preciado miente y que ahora confirmamos que es doblemente más mentiroso que lo que nosotros ya sabíamos. Tenemos el derecho los colimenses de conocer la verdad, tenemos los colimenses el derecho de elegir sabiendo la verdad y por lo tanto no vamos a permitir que Jorge Luis Preciado siga diciendo mentiras y siga calumniando y siga engañando a los colimenses. Estamos por una campaña limpia, una campaña de propuestas, una campaña de compromisos y por lo tanto seguiremos defendiéndonos y seguiremos poniendo en su lugar a Jorge Luis Preciado. Lo dejo con toda claridad porque Luis, escúchame, no voy a permitir que sigas engañando a los colimenses. Eres un falsante y eres un mentiroso.